Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a quienes van ingresando. Si quieren ir presentándose y saludando por el chat, ahí ya empiezan algunos saludos. Vamos a dejar un poquito que se vayan conectando antes de comenzar. Para los que van ingresando, les contamos que tienen disponible el chat para hacer comentarios, para saludar. Les pediremos que para la sección de preguntas y respuestas usen el Q&A. A ver, sí. Que así es más fácil hacer el seguimiento. Ok, bueno, acá tenemos un montón de saludos. A ver, voy a ir viendo desde dónde nos saludan. Desde la Ciudad de México, desde Colombia. Acá también desde Mar del Plata, Argentina. Desde Mendoza, Argentina. Desde Panamá. Carlos siempre hay presente desde Panamá, Ciudad de Panamá. También Argentina. Más de México. Perú. Otros compatriotas de Sandra. Sí. Bolivia, muy representada de Latinoamérica. Qué lindo. Acá alguien de Ecuador, Jorge Armida. ¿Cómo estás, Jorge? Excelente. Bueno, vamos a esperar un minutito más. Acá de Honduras, se siguen agregando países. Qué emoción. Estoy de acuerdo. Ok. Bien. Y ahí ya veo que alguien activó las preguntas y respuestas. Acá también saludan desde México. Les pedimos que, por favor, la sección de preguntas y respuestas la dejen para las preguntas. Así después no se nos mezcla en el chat y las preguntas. República Dominicana. Espectacular. Bueno, excelente. Bueno, ya tenemos unos 74 participantes conectados. Así que, si les parece, vamos a ir comenzando con las presentaciones y así tenemos un lindo tiempo para que Sandra nos cuente toda su experiencia y después poder hacer el intercambio hacia el final. Bueno, bienvenidos y bienvenidas entonces a esta nueva sesión de COPLAC, nuestra comunidad de práctica de América Latina y el Caribe, que hacemos ISCUA en conjunto con CLICS. Por mi parte, representando a CLICS, yo soy Inés Suárez Sanzorena, que los saludo desde Buenos Aires. Está conectado por ISCUA, LUC, al que le agradecemos especialmente porque nos va a acompañar desde lo técnico. Y hoy tenemos el gusto de contar con la charla de Sandra Cortés, quien es directora de enfermería de la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Ella es enfermera por la Pontificia Universidad Javierana de Bogotá, es también Executive MBA por Inalde Business School y magíster en Administración de Salud por el Colegio Mayor Universidad de Rosario de Bogotá. Ella, como directora, reporta al director general de la Fundación y es encargada de liderar la transformación del modelo estratégico de enfermería en la Fundación. Ha sido reconocida con el ganadón a la excelencia en cuidado de enfermería en Unidades de Cuidado Intensivo Beacon Award for Excellence en Filadelfia en el 2022 y se encuentra cursando la certificación Magnet Recognition Programme. Así que, bueno, tenemos un gusto enorme de tener una enfermera con tanta experiencia y por eso la invitamos a que ella nos cuente desde su perspectiva en el conocimiento, en el vasto conocimiento de la enfermería, esta conexión entre justamente la calidad, que es lo que nos convoca, y todo el rol de la enfermería desde la estrategia y desde la participación activa que la enfermería tiene en la calidad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sandra, que nos acompaña desde Bogotá, y todo tuyo, Sandra, un gusto tenerte. Ines, ya, Isma, muchas, muchas gracias por esta invitación, me siento absolutamente honrada de ser parte de estos escenarios donde sin duda la construcción colectiva de conocimientos es la que es un camino que apalanca para que transformemos la experiencia de los enfermeros, la experiencia de los pacientes, los resultados de las organizaciones en salud, y que de manera reiterativa confirmemos la capacidad que tenemos de transformar la experiencia en la mejora de los enlaces de la población. Entonces, me siento de nuevo muy honrada de estar en este escenario. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla para apoyarme un poco en la presentación. Ahí ya creo que la estamos viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quiero empezar un poco por traer solamente esta ilustración, porque lo que pretendo contarles hoy es cómo realmente la suma de diferentes escenarios alternativas miradas es lo que logra todo en las intervenciones. Y este es un concepto que nos gusta tener en cuenta para entender que no todo es de la misma forma, que no todo viene de la misma fuente y que sin duda alguna la adaptabilidad, la mirada de diferentes perspectivas es lo que nos acompaña a crear diferentes experiencias de nuevo para los profesionales de la salud y para los pacientes y las instituciones. Sé que no le estoy hablando solamente a un equipo de enfermeras, así que tengo claro que voy a esforzarme por ampliar el alcance de la conversación que voy a tener, solamente entregando algunos elementos que me permitan dejar en el marco de todos los que nos escuchan los conceptos más claves que a nuestra experiencia han sido los más retadores y nos han llevado a la experiencia que les quiero compartir el día de hoy. Y no está pasando algo. Entonces Inés nos estaba contando, vamos a tratar de tener una conversación acerca de cómo los elementos de la calidad y la enfermería necesariamente deben contribuir para que la estrategia de una organización y la transformación de los desenlaces sean posibles. Quiero contarles rápidamente acerca de nosotros, muchos seguramente nos conocen, otros no. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro ubicada en Bogotá, Colombia, y aquí simplemente quiero ilustrar el marco estratégico de la fundación y destacar la misión donde la intención es crear valor superior. Este es el concepto sobre el cual vamos a conversar alrededor. La fundación Santa Fe de Bogotá es más que un hospital, es un conglomerado de capacidades donde están los servicios de salud. Actualmente tenemos dos hospitales, uno en Bogotá y otro en Cartagena, el cual somos el operador. Lo que hacemos es transferir nuestro conocimiento y nuestra experiencia para la operación de ese hospital. Y tenemos dos grandes áreas que fortalecen y apalancan la entrega de servicios de salud a través de la educación y gestión del conocimiento y la salud de la acción. Esto es muy relevante para nosotros en la construcción de lo que representamos, porque son seguramente los escenarios a través de los cuales nosotros crecemos las capacidades de la Fundación Santa Fe de Bogotá, mucho más allá de la prestación de servicios de salud. ¿Qué es para nosotros valor superior? Pues esa es la fórmula donde nosotros entendemos a la luz de la literatura, como la creación de valor en la Fundación Santa Fe, que basa en la fórmula ya conocida seguramente por mucho. Y es los desenlaces que importan a los pacientes sobre el costo de entregarlos los desenlaces, donde implica que tengamos la responsabilidad de poner una lupa y una mirada muy particular a lo que tiene que ver con la experiencia, los desenlaces clínicos y el costo de entregarlos a la luz nueva de la eficiencia en la gestión de los servicios. Este es nuestro propósito superior y nuestra mente y la traigo a colación porque mi intención es a lo largo de esta presentación mostrarles cómo cuando la estrategia es clara, independientemente del rol de cada uno de nosotros o el rol o la profesión que cada uno de nosotros desempeñe, cómo cada uno del rol es capaz de alinear y asegurar el logro de la estrategia, en este caso al lado de la cabecera de los pacientes o en el marco de influencia de la prestación de los diferentes servicios. Destaco aquí los desenlaces superiores, la entrega sistemática de las desenlaces superiores, el acto a nivel científico de nuestra práctica, la educación de profesionales de la salud, la pertenencia a nuestros colaboradores y, por supuesto, un compromiso absoluto con contribuir al fortalecimiento de la salud en Colombia. Van a ver y espero lograr comunicarlo de la manera adecuada cómo a lo largo de esta intervención vamos atendiendo los diferentes asuntos y descuidos a la salud. Hablando de una integración fundamental, pues necesitamos hablar de estrategia. La estrategia es la forma en la que decidimos jugar el partido. ¿Cuál partido? Pues el partido de la prestación de los servicios de salud. Desde la perspectiva, de nuevo, que cada uno nos acompaña, aquí reitero que hablaré de muchos asuntos asociados a la enfermería, que es el área que hoy actualmente represento. Sin embargo, es la forma en la que utilizamos los recursos, las personas, los procesos, para jugar ese partido. ¿Para qué? Para ganar el partido y meter los vuelos que quisiéramos meter allí. Pues la calidad creo que no tiene ninguna explicación adicional que agregar, pero sí reiterar que está acompañada de un profundo método de ejecución y control, que es la que nos permite asegurarnos de que vamos por el camino y que decidimos ser. Y por supuesto, la enfermería, que no podemos desconocer los últimos estudios en los que existen acerca de la posición de nuestra profesión, de las diferentes demandas, de las pérdidas de talento y una cantidad de oportunidades en realidad que tenemos para seguir desciendo a la enfermería en el mundo. Un poco de marco conceptual, porque para contarles lo que les voy a contar y para ejecutar la estrategia, necesitamos entender el concepto, el contexto, y necesitamos asegurarnos que todo lo que se está viendo tiene una riqueza intelectual en la mirada que se le da, con el mayor propósito de asegurar el mayor alcance posible a estas intervenciones. Tres cosas para resaltar aquí respecto a la situación de enfermería en el mundo y los objetivos de desarrollo sostenible. En cómo es, en realidad, muy a partir de la pandemia, cómo se destacan tres elementos fundamentales en los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo, por ejemplo, la recuperación de análisis y datos de los profesionales de la salud, la necesidad del liderazgo y la gobernación en enfermería, que está demostrada en la literatura, cómo fortalece el desarrollo y la evolución del sector salud, y, por supuesto, la colaboración que tiene que ver con la capacidad de tener diálogos intersectoriales al respecto a las diferentes situaciones de salud que tenemos. Bueno, vamos un poco como al grano, y entonces hablemos de cuando uno está hablando de estrategia y excelencia en enfermería, pues esto para dónde nos quiere llevar, y qué hace entonces una búsqueda de estos atributos. Y hay que entender que la calidad, entonces, está buscando permanentemente la excelencia para cumplir los estándares nacionales e internacionales y entregar cuidados de alto nivel. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que tener claro que la calidad asistencial, según la definición de la Joint Commission, está encargada de gestionar el cambio y asegurar la entrega de los mejores desenlaces. Y aquí, cuando me refiero a asegurar la entrega de los mejores desenlaces, tiene todo que ver con las diferentes dimensiones que tenemos que explorar aquí. No basta con medir, no basta con conocer el concepto, basta con entender cuáles son las diferentes áreas que debemos intervenir para asegurarnos que el dato nos entrega la información de mayor valor para tomar las decisiones que son necesarias en el proceso. ¿Para qué lo hacemos? Para la enfermería, en este caso, que adquiera una mirada global y de influencia. ¿Y para quién? Pues para nuestros pacientes y nuestro ejercicio profesional. Les hablé al principio de cómo la Fundación Santa Fe de Bogotá hace la entrega de valor, y ahora hablemos de cómo enfermería traduce esa fórmula de entrega de valor para asegurar que nosotros entregamos cuidados según los accesibles y de alta calidad a nuestros pacientes. Este es un resumen gráfico que pretendemos entregar acerca de los asuntos que son relevantes para la enfermería. Y aquí van a encontrar, desde el inicio, tres elementos importantes que ya están inmersos en la fórmula de valor. La experiencia de la persona, los procesos físicos y los asuntos relacionados con la sostenibilidad financiera. Que no pueden, que sí o sí deben ser acompañados de un proceso de aprendizaje y crecimiento. Por este lado, al lado izquierdo de mi pantalla, estamos encontrando el modelo de práctica profesional de enfermería de la Fundación Santa Fe. Y traigo este concepto porque tiene que ver cómo hemos construido la identidad de cómo se entregan los cuidados de enfermería en nuestra institución. ¿Por qué es relevante? Porque aglutina todos los atributos de la estrategia, de la disciplina y de la experiencia de los pacientes en el marco proyectado para fortalecer la profesión, transformar la experiencia de los pacientes, pero sobre todo, resignificar el ejercicio profesional de enfermeros y enfermeras en él. Y esta es la fórmula que hemos encontrado para asegurarnos que nosotros estamos entregando cuidados seguros, accesibles y alta calidad. De nuevo, empezamos con la gestión de los datos, la gobernanza interna, ya les voy a contar un poco más de esto que se trata, la colaboración externa que de nuevo estaba mencionada en los ODS y cómo aseguramos que nosotros desde las intervenciones, que muchas veces terminan siendo bastante silenciosas en las organizaciones por los equipos de las enfermeras, pues terminan agregando valor al sistema externo. Entonces, mi propósito ahora es entregarles a ustedes la fórmula de la felicidad en seis pasos. ¿Y por qué lo llamo la fórmula de la felicidad? Porque luego de haber recorrido un camino entendiendo cuáles son los desafíos de nueva enfermería en el mundo, cuáles son los desafíos de enfermería en Colombia, cuáles son los desafíos de enfermería en la Fundación de Santa Fe de Bogotá, conformando equipos y teniendo las conversaciones necesarias que se tienen que tener, asumiendo los retos que se tienen que tener, pues hemos encontrado un método que nos ha acompañado a nosotros a transformar, de nuevo, el ejercicio profesional, la experiencia de los pacientes y los desenlaces en términos clínicos y financieros en la Fundación de Santa Fe. Empecemos por gestionar y administrar los desenlaces. Entonces, recordemos el primer edadón de nuestra fórmula que era gestionar los datos. Una enfermería que no se mide, pues no se transforma. Una enfermería que no se conoce, pues no se cuestiona. Y esto tiene todo que ver con la literatura, por supuesto, que nos acompaña y nos invita a ser explícitos en las conversaciones sobre la calidad de los procesos de prevención, pero sobre los atributos de la seguridad del paciente, cómo esto transforma los desenlaces clínicos. Y de nuevo, lo más importante para nosotros al final es cuál es el desenlace que el paciente quiere tener. En muchas organizaciones conversamos al respecto de prevenir las infecciones, de evitar las deslaces de piel, por supuesto, de evitar los eventos adversos. Y los pacientes que van a los hospitales generalmente no esperan que nada de esto pase. Los pacientes que asisten a las instituciones de salud están esperando que les vaya bien, volver a su casa a la fiesta de Navidad o al Día de Acción de Gracias. Y esto lo que tenemos que asegurar es que nosotros estamos al servicio de las expectativas de los pacientes. Este es solo un ejemplo para ilustrar algunas de las formas en que nosotros monitoreamos los indicadores de enfermería y cómo tenemos la absoluta responsabilidad de distribuir ese conocimiento, co-crear y hacer experiencias colectivas que nos permitan a nosotros transformar la enfermedad. Implica gestionar y administrar los desenlaces, implica compararse con los mejores. Implica arriesgarse, exponerse y cuestionarse de manera permanente a los pacientes. El segundo es el mejoramiento continuo a partir de la gobernanza compartida. Muchos me dirían, oiga, la gobernanza compartida resulta en una redundancia, porque la gobernanza lo que termina siendo es ampliar el concepto de la contabilidad y la responsabilidad que tenemos los diferentes profesionales respecto del ejercicio que tenemos. Y aquí me voy a permitir dar un poquitico de una definición conceptual de la gobernanza que trae Tim Porter Brady acerca de ver a la enfermería como una organización y como un proceso que tiene una entrada de recursos, que atraviesa por una transformación y que tiene una salida de productos o servicios, que tiene dos aspectos fundamentales en su interior. Uno, que promueve la toma de liderazgo de decisiones gerenciales. Esto implica que desde la base hasta la punta, si esto fue una pirámide, tenemos la capacidad de gestionar, gobernar y asumir nuestros propios desenlaces. Pero además que acompaña de unas estructuras saludables de gobierno que nos dan el concepto de la redarquía, donde no necesariamente la toma de decisiones se dan a través de la jerarquía, sino la redarquía. Lo que implica que todas las personas tienen voz, voto y participación al respecto de sus propios desenlaces. Esto que propone entonces un nuevo modelo organizacional donde el personal de enfermería, en este caso, controla su práctica profesional. Hoy las enfermeras clínicas y auxiliares de enfermería que están al lado de la cabecera de los pacientes son responsables de tomar las decisiones al respecto de sus propias prácticas y, por supuesto, rendir cuentas en los diferentes niveles de la organización. ¿Cuáles son esos beneficios que hemos encontrado en la gobernanza compartida? Y que primero afirmaría que no solamente aplica para los profesionales de enfermería, sino para los diferentes profesionales. Y es que legitima el control de las personas sobre el ejercicio profesional. Obliga a que nos hagamos preguntas. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no tuve el resultado que esperaba? Mejora la calidad, por supuesto, a través de las diferentes preguntas y las intervenciones. permite explorar directamente con el sujeto a quien estoy entregando mis intervenciones, los resultados, planear intervenciones a la luz de la mejoría de vivencia disponible, crear redes colaborativas de trabajo. En particular, los enfermeros históricamente hemos trabajado muy solos en los hospitales y cuando encontramos la diferencia entre apoyarnos y cooperar, construir con otras profesiones y otras disciplinas, el impacto realmente se multiplica en los mejores desenlaces. Y, por supuesto, al final, garantizar los desenlaces en las organizaciones con las personas satisfechas. Está demostrado en la literatura que las personas que son parte de la planeación, de la ejecución y de la toma de decisiones encuentran una satisfacción superior en el ejercicio de sus prácticas. ¿Cómo se hace la estructura de esta gobernanza? Y es, oiga, pues tengamos en este caso, y muy a la luz, por supuesto, de la seguridad del paciente y la calidad de la atención, unos temas en común. Aquí seguramente tengo algunos otros que hoy no están en la lista, pero estos son los asuntos que nos convergen y que nos interesan al respecto del cuidado de la salud de las personas. Y se necesita en una estructura, una creación de comités. De nuevo, que no son jerárquicos, que son redácticos, que tienen la participación de diferentes áreas, personas, procesos y demás. Y está acompañado de un proceso de formación donde lo que hacemos es entregar un método para el análisis del dato, para la intervención de la situación y para, por supuesto, la construcción de los planes de mejora y la rendición de cuentas a posteriori. ¿Cómo gestionamos nosotros la calidad de la gestión del cuidado de la enfermería? Y no podemos desconocer, por supuesto, lo que estamos viendo en el sitio, los atributos generales de la calidad y el método PHEA. Empecemos por el planear, y aquí estoy destacando las formas en las que nosotros hemos encontrado cómo reconocer el dato y entender el problema. Hoy la enfermería, pues de la cual tengo el privilegio de hablar, se compara con más de 2.000 hospitales a nivel mundial. Y como lo mencionaba Inés en la introducción, estamos trabajando por la acreditación y reconocimiento que es seguramente la acreditación por excelencia en la enfermería más reconocida a nivel mundial. Implica que reconozcamos cuáles son nuestras dificultades, cuáles son las oportunidades que tenemos, pero sobre todo que tengamos las diferentes conversaciones basadas en la transparencia y la confiabilidad para que nosotros podamos hacernos cargo de lo que corresponde. Hacer, pues yo creo que aquí lo que tenemos que reiterar es, uno, el método de la gobernanza compartida a través de la interdisciplinaridad y la educación continua del equipo de salud. Verificar, ya tengo un referente, porque cuáles son las cosas que yo puedo tener para mejorar mi propia experiencia. Aquí están viendo la forma de que nosotros en la parte inferior tenemos un tablero interno de monitoreo que nos va alertando de cómo están nuestros propios resultados y cómo nos estamos comparando con diferentes hospitales en esta base internacional de cuidado. Y actuar, actuar, actuar en congruencia y en generosidad. No, en nuestro concepto y quiero la misión de la Fundación Santa Fe de Bogotá de liderar e influir en la salud de las comunidades, pues no se compadece de tener experiencias que solamente podamos transformar dentro de nuestra institución en la Fundación Santa Fe, sino que estamos convencidos de nuevo en la construcción colectiva, en que es posible transformar la experiencia, los desenlaces y las prácticas de otras instituciones a través de redes de conocimiento, como en la que hoy estamos aquí. Nosotros tenemos en Colombia una red nacional de métricas en las que intercambiamos conocimientos, experiencias, métodos y construimos tal vez el mejor lenguaje, mejor homogeneizado para que en Colombia las enfermeras hablemos con el mismo propósito sobre las mismas preocupaciones. Este es un ejemplo de cómo nosotros hoy, por ejemplo, valga la redundancia, nos encontramos comparándonos los resultados de la prevención de caídas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros somos el cuadrito verde y nos encontramos por debajo del promedio mundial en estos desenlaces. Al lado derecho, la forma en la que nosotros interpretamos los datos y profundizamos al respecto de las causas asociadas y digamos que un análisis demográfico acá. Detrás de esto, este es solo un ejemplo de caídas, somos más de 900 personas analizando los diferentes asuntos que están asociados de nuevo a la entrega de cuidado en la enfermedad de nuestra organización. Gestión del cuidado con enfoque de riesgo. Antes se estaba hablando de gestionar el desenlace, pero seguramente de manera anticipada tenemos la responsabilidad de gestionar el riesgo de los pacientes. Y de nuevo, en la literatura y en el mundial hay múltiples referentes de cómo gestionar los diferentes riesgos de los pacientes en los procesos de atención. Esto solamente es un ejemplo de cómo nosotros a través del plan del proceso de atención de enfermería tenemos oportunidades en la gestión del riesgo de los pacientes. Esto está casi que traído en nuestra historia clínica donde nosotros tenemos la posibilidad ya hoy de hacernos cargo de cada una de las dimensiones que podría tener un paciente dentro del proceso de atención. Y tenemos un grupo de personas que de manera permanente se está evaluando desde la perspectiva del riesgo, la adherencia, el cumplimiento y la gestión continua de nuestras políticas en calidad y seguridad. La gestión del cuidado ahora en seguridad del paciente y tenemos que acudir de nuevo al plan de acción de seguridad del paciente hablando de los compromisos que tenemos que tener como organización de cero daño, de la no punitividad, los procesos completamente seguros, el compromiso del cuidado con el paciente y su familia. Y aquí están viendo en cada uno de estos atributos cómo nosotros hemos venido encontrando diferentes oportunidades para ejecutar. Aquí quiero compartirles una experiencia que ha sido maravillosa para nosotros y es que no es necesario desvincular el equipo asistencial para hacerse cargo de estos diferentes asuntos. Todo lo que les estoy compartiendo aquí son habilidades, conocimientos y procesos que hemos incorporado con la misma fuerza clínica asistencial, con las personas que están a cargo del cuidado directo de los pacientes. Es cuestión de que cada uno encuentre su propósito con lo que le gusta transformar el alcance de su rol y hacerse cargo de los diferentes asuntos. Como verán, cada uno de estos tiene un proyecto, tiene unas responsabilidades y tiene unos atributos que quisiera destacar aquí, como por ejemplo la descentralización del gobierno, el interprofesionalismo y las referencias. No estamos de acuerdo. Nuestro método ha sido en realidad descentralizar las decisiones. De nuevo, donde las enfermeras clínicas se hacen cargo de la toma de decisiones asociadas al cuidado directo de los pacientes y quienes soportamos desde la estrategia o la dirección, pues acompañamos las decisiones a la luz del método, a la luz de la literatura que se toman al respecto de los diferentes procesos en nuestra organización. Los modelos de gestión y cuidado de enfermería a nivel mundial. Les hablé de Magnet y Magnet resulta para nosotros en este momento un camino, una herramienta que nos permite reconocer de una manera mucho más estructurada cuáles son las grandes dimensiones de evolución en la enfermería a nivel del mundo. Y seguramente también romper un montón de paradigmas como que en Latinoamérica, por ejemplo, no podríamos lograr A, B o C atributos. Y resulta que lo que Magnet ofrece son conceptos que son completamente adaptables al contexto de cada uno de nuestros países donde los enfermeros y enfermeras tenemos diferentes capacidades y oportunidades para evolucionar. ¿Por qué comprometer nosotros con este atributo, con este gran desafío que decidimos? Porque efectivamente nos ha demostrado que sí es posible tener desenlaces y experiencias de valor superior porque genera satisfacción, orgullo y desarrollo profesional. Yo olvidé contarles tal vez, y seguramente algunos de ustedes lo saben, Magnet surge como una estrategia en los años 50 en los Estados Unidos para mejorar la retención y atracción de enfermeros, ya que para ese momento había una gran brecha y deserción de profesionales de enfermería en los Estados Unidos y empezaron a encontrar cuáles eran esos atributos para que un enfermero o una enfermera decidiera quedarse en una organización y no abandonar su profesión. Hoy por hoy ya están definidos varios elementos que hacen parte del modelo Magnet donde al trabajarlos de manera profunda pues encontramos coincidencia, alineación y por supuesto propósito con nuestra estrategia y el cambio cultural. Y sin duda alguna nos pone al nivel de conversación de una enfermería global donde tenemos la responsabilidad como profesionales de hacernos cargo de los diferentes desenlaces pero del desarrollo de la profesión también. Para nosotros se volvió un objetivo ser una fortaleza para nuestra organización habiendo entendido cuáles eran los elementos que diferenciaban la práctica de enfermería habiendo reconocido cuál era el impacto que tenía en las organizaciones de salud y habiendo entendido que la adaptación de la evidencia de la experiencia por supuesto y del trabajo colectivo nos permitía a nosotros ya pararnos con una fortaleza para la organización y aquí les quiero contar por ejemplo que pues esto es simplemente una ilustración acerca de nuestros procesos pero desde el año 2018 somos reconocidos por los diferentes entes acreditadores en los informes que nos entregan como... Esto además de por supuesto tener una declaración explícita en un informe de evaluación ratifica el esfuerzo y la dedicación del equipo de enfermería para transformar los diferentes desenlaces y el posicionamiento de nuestra organización. Y por último transformar la experiencia de los pacientes y las familias y aquí estoy otra vez trayendo las iniciativas que son generadas por las enfermeras auxiliares de enfermería y los pacientes que lo que buscan es generar la mejor experiencia de cuidado qué pasa si dejamos esa huella como se ve aquí esta marca de la enfermería para los pacientes qué pasa si los pacientes van a nuestra institución porque decidieron conectarse con un equipo de enfermeras que les da garantías de los desenlaces y de la experiencia que van a tener en su atención. Les hablé un poco de propósito y todo esto ha tenido una continuidad seguramente un tanto teórica y quise traerles un ejemplo de un caso en particular de una de nuestras enfermeras porque aquí les he hablado de transformar la experiencia de pacientes transformar la experiencia de familias transformar la experiencia de los profesionales de enfermería y de la organización y a continuación voy a ilustrar muy rápidamente cómo ha sido esto hablando de un propósito de la gobernanza compartida. Ella se llama Luisa ella es una enfermera que trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y aquí les voy a comentar hablamos hace un rato de qué es lo que voy a hacer y aquí solamente voy a volver a ilustrar lo que la gobernanza compartida ha traído para nosotros con elementos muy fundamentales teorías organizacionales que nos permiten entender diferentes estrategias para gestionar procesos administrativos y de gestión de los datos. la enfermería como una organización de un sistema abierto que promueve sin duda alguna liderazgo participativo y que genera un modelo de gestión de práctica que ya les conté que tiene autonomía sobre las decisiones control de los desenlaces y que legitimiza el ejercicio profesional. ¿Quién es otra vez la responsabilidad que tenemos con la organización en los diferentes asuntos de los cuales tenemos que rendir cuenta para la organización y la forma en la que nosotros tenemos definido cómo vamos articulando los diferentes escenarios las diferentes interacciones. sí o sí tenemos que dar una estructura al proceso que recalco no es jerárquica es redárquica y hace la transformación allí. La toma de decisiones al lado de la cabecera de los pacientes unas personas clínicas que son líderes en sus servicios y que convocan a las diferentes áreas y por supuesto entonces un modelo de gobernanza compartida que articula a los pacientes a las personas a la organización y a la comunidad con diferentes atributos la calidad de la seguridad en el servicio el cuidado colaborativo y desarrollo profesional desenlaces de nivel superior y la investigación y la práctica basada en la agencia. Les hablé de Luisa Luisa Fonseca ingresó a la Fundación Santa Fe en el 2016 como enfermera en cuidado intensivo asumió el liderazgo de la gobernanza de la piel en el 2017 y empezó a desarrollar una cantidad de proyectos para evaluar los riesgos de las lesiones de piel en los neonatos lo que la llevó a ser parte de los desenlaces de nuestra junta directiva y a volverse un referente en la prevención de lesiones de piel en neonatos en el 2019 para el 2020 ya teníamos otros proyectos asociados al cuidado de las lesiones de los pacientes y hoy por hoy es nuestra enfermera líder del programa de piel sana quien lidera la red nacional de cuidado de piel que hemos construido aquí en Colombia una red que por ahora está compuesta por hospitales privados pero en la que de nuevo lo que tenemos es una construcción conjunta de conocimiento y experiencia les pido excusas porque aquí estoy viendo que la plantilla no me cambió en las diapositivas que traje eso implica repensarse redefinirse y reinventarse asumir los diferentes retos y hacerse cargo a través del propósito que Luisa quería lograr transformar la experiencia de las enfermeras y de los pacientes en el cuidado de la piel y por último estar liderando un gran comité de piel sana estos son los deslaces actuales de la fundación de Santa Fe de Bogotá de nuevo en las acorde con las intervenciones que hemos tenido y hoy por hoy logramos estar dentro de los mejores referentes de piel a nivel mundial somos referentes a la prevención de lesiones de pacientes neonatales pediátricos y adultos recuerden que el MESA empezó siendo una enfermera de con atención no natal y en medio de todo no podemos olvidar que a las personas nos pasan cosas en la vida entonces Luisa además de estar por supuesto en su ejercicio profesional pues se casó es mamá ahora de Amelia que creo que tengo una foto de ella y de hecho Amelia ha sido paciente nuestra en muchos de los elementos ya vamos en el cuarto encuentro de la red de calidad de enfermería porque queremos trabajar por una colombia con una piel sana y recuerden otra vez las 5 submegas de la de la fundación Santa Fe de Bogotá estamos comprometidos absolutamente con las desenlaces de la práctica del cuidado y que apalanjan la calidad la seguridad de la atención centrada en la persona y nosotros hemos logrado a través de todo este ejercicio llevar a la enfermería colombiana a diferentes escenarios de conversación mundial recientemente fuimos reconocidos como uno de los mejores modelos de gobernanza y liderazgo de cuidado en la enfermería en el congreso mundial de hospitales y clínicas porque encontramos tanto valor al compartir esto con ustedes hoy somos más de 900 personas haciendo gobernanza compartida estamos a cargo de transformar la experiencia de pacientes familias colaborantes de la universidad Santa Fe pero de nosotros dignificando el ejercicio de una profesión que está al servicio del cuidado de la salud de las personas y que encuentra por supuesto un propósito de vida al estar en una oportunidad de servir de nuevo a la economía y la región lo hacemos por supuesto por ellos y por nosotros recuerden que el concepto es de todo es más que la suma de las partes y gracias por haberme escuchado tan atentamente bueno Sandra nos dejaste con la boca abierta no esperábamos menos pero increíble todo lo que has contado la verdad es que bueno Santa Fe de Bogotá claramente siempre es impresionante todas las charlas que he escuchado de distintas personas es increíble el nivel de institución que es es increíble a ver voy a mirar antes de lanzarme yo con mis preguntas voy a empezar por una pregunta que hacen desde el público que preguntan bueno deben ser muchísimos pero preguntan qué indicadores utilizan y acá dice y ustedes permiten o hacen procesos de referencia entiendo que sí pero tenemos en este momento todos los indicadores internacionales de cuidado de enfermedad todos estos basados de nuevo en la mejor literatura y aquí por listar algunos pues la prevención de caídas la prevención de lesiones de piel la prevención de infecciones los daños por ejemplo asociados a la infección periférica la gestión efectiva del dolor bueno acá habría un listado increíble de todo lo que significa hablar de de nursing quality en realidad y aquí pues estamos alineados de nuevo con las recomendaciones mundiales en nuestro país en Colombia por ejemplo no existe una red una una comparabilidad nacional acerca de los decenas de cuidar de la enfermería y de nuevo es nuestro propósito promover ese tipo de conversaciones donde a través del conocimiento o la experiencia y demás pues podamos construir un lenguaje homogéneo para que el cuidado de la enfermería deje de tener perdón la redundancia tanta variabilidad y transforme los resultados de una manera más sencilla es cuestión de pues de aceptar el método implementarlo y gestionarlo como lo estaban apuntando allí nosotros sí aceptamos referenciaciones hacemos referenciaciones virtuales presenciales pasantías tenemos de hecho me da la oportunidad para hacer un poquito de de propaganda seguramente de los servicios de la fundación porque hemos encontrado a través de la educación y transferencia de conocimiento una oportunidad maravillosa hoy por hoy por ejemplo la fundación Santa Fe de Bogotá es consultor de varios proyectos en Latinoamérica el equipo de enfermería que yo represento hoy por hoy trabaja con dos instituciones una en Perú y otra en República Dominicana asegurando el desarrollo del equipo de equipos de enfermería porque hemos encontrado que es una forma de nuevo de influir y pues para cada uno de ellos hay unas metodologías espero haber contestado ampliamente para mí fue súper claro bueno sigo acá pregunta Stephanie que dice que quisiera conocer cómo ha sido el reto de trabajar este nivel de mejoramiento continuo con la dinámica del sistema de salud en Colombia con todo el manejo de crisis bueno primero tengo que decir que esto es una decisión institucional nosotros somos una institución privada sin ánimo de lucro que tomó la decisión de transformar los desenlaces que le entregan los pacientes en Colombia eso es una decisión que no es que no le corresponde solo al equipo de enfermería sino a todos los demás de cuatro mil empleados que hacemos parte o colaboradores que hacemos parte de la Fundación Santa Fe al ser una decisión que es organizacional pues todos atendemos de la misma manera con el mismo nivel de compromiso y responsabilidad de la gestión asociada al mejor ambiente en Colombia el sector tiene muchas dificultades asociadas al aseguramiento y a la prestación nosotros nos encontramos en una parte de ese sector de nuevo en un sector privado donde las personas vienen uno porque tienen el derecho y dos porque deciden venir a nuestro hospital al reconocer lo que nosotros hacemos y porque tenemos una historia maravillosa por contar de lo que pues de lo que hemos construido a lo largo de más de 50 años al servicio de la sociedad colombiana la crisis pues la crisis te diría que está asociada en varias dimensiones una pues socioeconómica otra en aseguramiento de la población Colombia tiene más del 90% de una población afiliada a un sistema que tiene varios niveles el aseguramiento que es como el plan básico otro que es subsidiado y otro que es un plan mejorado de aseguramiento esto hace que las personas de nuevo tengan diferentes instituciones a donde asistir en el país y cada una con pues con las capacidades que como institución ha decidido implementar aquí hay unas regulaciones llamándolas de nivel básico para prestar servicios de salud que se llama habilitación y la habilitación es un unos requisitos que cualquier institución o persona que quiera prestar servicios de salud llamándolas base tenemos que cumplir y los siguientes niveles empiezan por ejemplo en la acreditación nacional nosotros estamos en los exigencias que decidimos otra vez aquí en Colombia aún está en proceso de volverse obligatoria la acreditación nacional por ejemplo nosotros estamos acreditados con Icontex está respaldado por la ISCUA y también internacionalmente por Joint Commission pero lo principal que diría es que es una decisión es cuestión de encontrar y aprovechar la evidencia disponible para transformar los propios procesos excelente perdón que apagué mi cámara pero estoy con mala conexión y prefiero que se escuche bien voy a saltar unas preguntas y voy a volver sobre los sobre como los indicadores para seguir la línea de pensamiento más abajo dicen ¿qué red de comparación está disponible para hacer la comparación de indicadores? hay varias hay varias y cada institución puede escoger cuál es la que quiere compararse nosotros estamos con una red que es completamente americana pero existe la italiana la japonesa la canadiense todas tienen unos grupos en la vida real encontramos nosotros una coincidencia con lo que estamos haciendo nosotros estamos afiliados a una red que se llama NDNQI National Database Quality Indicators y eso nos tiene entre un grupo de más de dos mil hospitales la mayoría de los Estados Unidos comparándonos acerca de atributos específicos de la calidad del cuidado de enfermería por un lado y por el otro de la satisfacción del profesional de enfermería que fue lo que resultó un atractivo para nosotros en la búsqueda de esta evolución a una excelencia en enfermería de talla mundial aquí por ejemplo además de evaluar las capacidades llamémoslo entre las habilidades las condiciones de la organización para el ejercicio profesional pues también evalúa la satisfacción de las enfermeras la satisfacción de enfermeras con enfermeras la satisfacción de enfermeras con otros miembros del equipo de salud la satisfacción de enfermeras con la organización con los planes de desarrollo y demás entonces tenemos una mirada completamente íntegra que nos da pues de nuevo datos para tomar decisiones perfecto Sandra bien puntual que preguntan de vuelta si podrías repetir las siglas de esta red la que vos decías nacional n d n q i n d n q i ahí está espero estar redactándolo bien n d n q i perfecto otra persona escribe pero creo que que no existe por lo que vos dijiste antes dice cuál es el proceso como institución para sumarnos a la red nacional de métricas en enfermería yo entendí que en colombia no hay no o entendí en colombia no hay una red pero bienvenida si quieren ser parte no estamos en proceso de ampliación de hecho para conversar en latinoamérica con chile argentina y perú porque ese es un siguiente nivel en el que también creemos que tenemos la posibilidad de influir si quieres me das tu contacto o me escriben acá yo creo que lo tenía aquí ni lo acabé de quitar mi correo electrónico sandra.cortez con s espera que me ayudas a escribirlo por aquí ¿a dónde hago? sandra.cortez sandra.cortez con s arroba f de foca s de sapo f de foca b de bogotá punto org espera que me perdí es yo lo busco yo lo busco yo lo busco si lo tengo por algún lado ahí está ahí está ahí lo encontré listo yo ya lo tipeo ahí en el grupo listo bueno se ponen en contacto con sandra y así crean ahí está ahí la escribió sandra perfecto bueno vamos por otro tema cambiamos de rumbo acá preguntan y me parece interesante esto de la cultura ¿no? porque hay mucho de esto en lo que hablaste dice creo que cambiar la cultura del colectivo de enfermería es un gran desafío debido a que las formaciones educativas se basan más en los procedimientos y no desde una gestión de cuidados en la calidad en la atención ¿cómo generan ese cambio? pregunta Claudia primero diría que el cambio se gestiona de manera permanente quiero compartirles por ejemplo que nosotros hoy por hoy somos una dirección de enfermería y a veces uno pasa un poco por alto solamente ese concepto pero ser una dirección de enfermería implica estar en el nivel completamente directivo de la toma de decisiones de la fundación en este caso implica que le reporto al director general ¿cierto? y que soy par de las diferentes direcciones de la dirección médica de la dirección humana de la dirección financiera eso obliga a una transformación primero en el equipo de enfermería de asumir con la altura que corresponde el liderazgo que corresponde para la toma de decisiones a las cuales estamos enfrentándonos diría que el primer paso incluso es entre nosotros mismos como profesionales hacernos cargo creo que les he dicho esta frase mil veces pero es hacernos cargo de lo que nos corresponde estoy de acuerdo con que hay una oportunidad enorme en mejorar la calidad de los procesos de formación y ser una dirección de enfermería por ejemplo aquí en Colombia nos habilita para desde lo conceptual lo estratégico y la evidencia conversar con las asociaciones por ejemplo de facultades de enfermería en este país o con las asociaciones de enfermería porque reitero que no estamos estamos convencidos estamos convencidos de que no es no se compadece quedarnos con el conocimiento que ya tenemos sino que nosotros si queremos hacer que haya más instituciones en Colombia con estas posibilidades en la gestión de la enfermería ese es el primer desafío y tiene que ver desde la gestión del conocimiento cuando las enfermeras enfermeros están completamente capacitados en las habilidades clínicas que no haya miedos que no haya dudas que no haya incertidumbres al respecto de mis capacidades en el rol si yo soy una enfermera de hospitalización si yo soy una enfermera de urgencias pues esta organización hace todos los esfuerzos necesarios para que las personas tengan las competencias que necesitan para ejercer el rol que les estamos pidiendo que ejerzan y eso implica pues que nos hagamos responsables de unos procesos de formación que también les mencioné de manera somera en esta conversación pero en realidad el CORT está en la formación y la gestión del conocimiento interna y por supuesto de nuevo en la medición de lo que hacemos tenemos que entender si la educación que estamos dando atiende los diferentes desafíos que por ejemplo en este caso tenemos en seguridad del paciente y experiencia es muy interesante porque en muchas cosas que venís contando Sandra es como esa especie de retroalimentación como que por ejemplo cuando contabas el caso de Luisa miraba las fechas y pensaba en el crecimiento exponencial de Luisa en tan solo seis años y es como que por un lado digamos claramente ella tuvo todo ese empuje y esa voluntad pero también todo ese crecimiento se da gracias a que existe un contexto que lo permite que lo habilita como decías la dirección está convencida existe como no es solamente digamos sin quitarles el mérito enorme pero no es solamente como la enfermera individual sino que hay un entramado que está sosteniendo todo esto y lo empuja constantemente acá por ejemplo preguntan ¿cómo has hecho para desarrollar ese liderazgo en tu equipo de enfermeras? Quiero decirles otra vez que empezó con la voluntad política de la alta dirección uno dos atreverse arriesgarse aprender caerse levantarse está dentro de la fórmula de la ecuación pero también tiene que ver con estar atentos a la evolución en el mundo todas las profesiones tenemos diferentes niveles de evolución en el mundo nosotros tuvimos a través de esta decisión política la oportunidad de tener referentes internacionales como John Hopkins Cleveland donde de verdad nos mostraron con absoluta generosidad cuáles eran estas dimensiones que teníamos que trabajar para evolucionar las conversaciones que las enfermeras teníamos entre enfermeras para evolucionar las conversaciones que las enfermeras tenemos con el equipo directivo las enfermeras con los médicos las enfermeras con la junta directiva entonces trabajar en el liderazgo ha sido exponernos a otro tipo de escenarios donde no solamente la enfermera se centra en lo que disciplinariamente cuidamos con mucha responsabilidad y rigurosidad que es el cuidado sino que levanta la mirada amplía el espectro y dice wow es que yo no solamente estoy a cargo de la prevención de las infecciones yo estoy a cargo de los costos de la organización del alcance de la organización de los logros de la organización claramente hemos tenido oportunidades de formación en mentoring coaching liderazgo nosotros tenemos una red muy fuerte de mentoría entre nosotros por ejemplo y permanentemente tenemos espacios para evaluar otros talentos que vienen formándose entonces es descentralizar el gobierno es escuchar otras voces que están inquietas allá o tal vez un poco tímidas y dejar a las personas florecer diría que eso es lo más importante hoy por hoy estoy segura además sé que aquí hay colegas de la fundación que me están oyendo pero hoy por hoy ahí no hay un solo escenario donde no haya una enfermera o enfermero sentado en las sesiones de toma de decisiones de esta organización en todos los aspectos no solamente asociados a la experiencia del paciente sino a los desenlaces a la seguridad a todo lo que tiene que ver con una fundación entrega a los nuevos proyectos estratégicos y pues eso es lo que hace la diferencia después de un largo rato trabajando en este asunto pero es algo que nunca va a parar que no hay que parar y que hay que evolucionar en realidad Acá justo un poco en línea con lo que estás diciendo Claudia Bacaroni comenta que importante es generar en el equipo un sentido de pertenencia en la institución que sus acciones son muy importantes para la mejora me parecía súper interesante lo que lo que contabas de este enfoque de como de esa red digamos de ese o sea como de que la gobernanza no es una cosa vertical sino que es una red en la que hay como darle importancia a las personas darles ese lugar de como le hicieron como hicieron con Luisa darle ese espacio esas oportunidades ese decir ah a vos te interesa las lesiones en piel bueno entonces empezar a escuchar sus propuestas y irla o sea más allá de que ella debe haber tenido mucha inquietud como eso ofrecerle un nuevo cargo darle como un lugar para poder hacerlo y me me quedó mucho la idea que vos decías al cerrar esto como del propósito de vida porque siento que es como que muchas veces quienes están con esa vocación empiezan como bien desde abajo como empiezan todos los jóvenes con esa vocación de servicio y de y de centrarse en el paciente y de cuidar la persona pero a veces si en el entorno en el que están trabajando es como que se los no se les no se los aprecia y no se les dan esos espacios es como que van perdiendo un poco me parece ese norte y ese propósito de vida y empieza como a sufrir como el peso de en vez de de estar como contentos con ese propósito de vida empiezan a como a sufrir ese peso del cansancio de la de a veces hasta el burnout o esas cosas de no tengo los recursos que necesito para poder trabajar como digamos en mi en las acciones que tengo que hacer para cuidar al paciente entonces qué lindo digamos eso poder propiciar y como dice también Claudia potenciar el talento acá dicen cambiando de tema que nos quedan cinco minutos así que seguimos tocando un poquito de todo dice en caso de presentarse eventos adversos en atención de enfermería cómo se maneja y cómo lograron el reporte oportuno wow entonces de nuevo recuerden que esto es cultura organizacional pero tiene que tener unos atributos que sean coherentes persistentes y que sean que tengan credibilidad entonces lo primero fue empezar a hablar de la seguridad del paciente en la organización y ya les dije que es todos tenemos que ver con la seguridad del paciente no es solo en enfermería pero vayamos a enfermería entonces al interior como ya tenemos estos comités de gobernanza les voy a poner un ejemplo no sé tenemos una caída que genera un daño grave en un paciente ese comité tiene una líder clínica que va y analiza ese evento con la persona que está a cargo de los asuntos de calidad aquí en esta institución de calidad de enfermería y entonces analizan a través del método que ya definimos qué fue lo que pasó dónde estuvieron las brechas porque tuvimos este evento a través de más ese evento va a un comité de seguridad institucional donde estamos todo el equipo directivo incluyendo al director general donde decimos bueno pero qué pasó entonces primer principio no se vale punitividad no podemos ser punitivos con las personas y tampoco se vale permisividad cierto porque también hay que ver si es que hay reiterativo incumplimiento de normas pero no era digamos que es que no teníamos los recursos suficientes o que el proceso fue insuficiente esas personas que están allí en medio del evento adverso reciben acompañamiento en el análisis en la gestión de su emoción porque pues claramente estamos cargando con la responsabilidad de haber hecho un daño al paciente es un escenario también de aprendizaje colectivo donde buscamos que lo que pasó en el servicio por favor pase en el resto de las áreas porque nos saltamos una norma generalmente cualquier evento de seguridad prevenible está asociado a que decidimos como seres humanos saltarnos alguna norma y entonces y ahí es donde nosotros vamos a buscar ese tipo de reflexiones la gobernanza hace que las personas se hagan cargo de sus propios desenlaces entonces entre ellos mismos hay feedback hay recomendación hay acompañamiento de revisión de la literatura y ayuda a montones a que minimicemos la posibilidad de aparecer al menos el evento por la misma causa perdón que me tuve pasar el teléfono porque se me cayó la conexión perfecto bueno quedando ya dos minutos para cerrar por un lado quería como desde desde mi perspectiva desde Argentina como y supongo que muchos de los que escuchan que son de distintos países de América Latina les debe pasar lo mismo de decir wow Sandra está en la NASA y que nos queda al resto de los mortales pero me parece súper interesante tener la oportunidad de escuchar como estas estas instituciones y personas como Sandra con su experiencia enorme digamos porque es como que muestran un norte y creo que es lo que vos decías Sandra ustedes se animan a tomar estos desafíos a decir bueno queremos certificar por Magnet queremos certificar por Gen Commission o sea como que buscan un norte alto y trabajan por eso y en vez de de yo te deje escuchar Sandra si si quisieras bueno en este sentido como dar como tu tu palabra de aliento en que en que esto es posible en un poco como nada como 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 alentar y como decir es posible llegar a esto así tenemos un lema cuando empezamos y era transformar el nivel de nuestra profesión si es posible pero pero estar relacionado con con eso que estabas diciendo Inés y es que no es que estemos en la NASA es que decidimos levantar la mirada y entender que hay mejores que nosotros y reconocer cuáles son esos esos caminos que yo tengo que recorrer para no sé llegar allá mejorar en el contexto en el que yo estoy yo les conté cuando nosotros tuvimos la oportunidad de referenciarnos Jones Hopkins es el número uno en Estados Unidos esto era así como usted me está diciendo esto son la NASA ellos como hicieron tienen los recursos tienen otro nivel de posicionamiento de las enfermeras pero pues ese es un escenario posible quedarnos allí con la con la frustración que puede generar si yo pudiera pero les diría por el otro lado qué es una decisión en nuestro caso fue una decisión que empezó por supuesto desde el gran equipo directivo de ese momento pero también vale la pena decirles a quienes me escuchan que todos podemos empezar desde el rol que nos corresponde estoy haciendo lo suficiente en el cuidar de los pacientes en urgencias cuáles son las mejores prácticas en el mundo dónde está el mejor hospital del mundo al respecto de esto y no es una cuestión de recursos es una cuestión de inquietud intelectual donde cuando usted eso ya está disponible en todos lados uno lee lo que están logrando otros y dice guau así era y viene y adapta a su entorno todos no tenemos los mismos recursos pero son adaptables porque el secreto adentro es en el método es el método y cada uno acorde a su contexto adapta el método y hay que medirlo y hay que gestionarlo y hay que desafiarlo y duele si duele harto harto hoy todavía nos duele y nosotros sabemos que hemos cambiado y claramente si nos dirán digo por Dios hay mejores ¿qué hacemos? ¿qué no estamos viendo? ¿qué nos falta? ¿qué tenemos que aprender? pero es acostumbrarnos a incomodarnos de manera permanente de ese estatus que a veces la rutina el turno el paciente la urgencia el médico todas las diferentes cosas nos atraen y hay que estar yo creo que muy activos y decidir transformar nuestra propia realidad espectacular Sandra y yo pensando en como volviendo al inicio de la charla y yo te presentaba y leía toda tu experiencia y pienso como a veces los que trabajamos en la asistencia de los pacientes es como que a veces no tenemos esa decimos no estamos formados para esto cuando yo leía toda tu experiencia vos hiciste un montón de cosas más allá de enfermería vos hiciste un MBA hiciste un magisterio en administración y como decís como que hay un método porque como que la asistencia es fundamental pero no basta solo con la asistencia y la buena voluntad de las personas sino que hay que capacitarse en métodos en gestión vos contabas todo este camino estas claves de la felicidad y vos partías de datos y gobernanza cosa que desde enfermería desde medicina o desde tantas otras digamos profesiones o profesionales que están trabajando ahí en una institución de salud si no voluntariamente se dedican a aprender esas cosas no es que va a salir de taquito por decirlo de alguna manera Inés y quisiera agregarte otra cosa y es que hay que rodearse de personas mejores que uno más grandes que uno porque cada persona puede volverse buena en un asunto cierto entonces tú estabas diciendo bueno tú te has formado en otras cosas diferentes para la enfermería claro porque cuando me doy cuenta que tengo que atender los asuntos estratégicos de la fundación y no solamente la entrega de cuidados en el hospital pues necesito entender que hay más que yo como voy a estar a la altura de eso pero implica también reconocer que debo estar rodeada de personas con más habilidades que yo cierto para que pues para que esto sea algo que se transforma y se enriquece y creo que ese es otro elemento fundamental porque también debo decir que tengo un equipo maravilloso que me acompaña me reta me orienta y me desafía de manera permanente a llevar a la enfermería bueno Sandra ha sido realmente un placer hay un montón de comentarios admirando todo lo que hacen felicitándote por la charla así que bueno nada más que palabras de admiración y agradecimiento y bueno y vamos a cerrar ya así no nos extendemos y respetamos el tiempo de quienes participan así que bueno muchísimas gracias por tu generosidad en esta presentación y también a todos los que nos acompañan hoy y bueno por mi parte los saludo entonces desde Buenos Aires hasta la próxima hasta la próxima un gusto para todos un saludo para todos y muchas gracias por esta invitación tan especial adiós muchas gracias